El dolor de nuestros pueblos Son naturales para llegar a donde manda el dinero Los de arriba ganarán y nosotros, los colores que somos de la tierra Que diéramos, que diéramos Rúa arriba, Rúa Paixo, ándale, que le vaya bonito Rúa arriba, Rúa Paixo, que le vaya bonito, órale Rúa arriba, Rúa Paixo, ándale Que le vaya bonito, Rúa arriba, Rúa Paixo, que le vaya bonito, órale Suapemente, deslizándote tensión o llegar a esta acción Agárrese, que este camión se mueve, güey Y a propaganda, dos poderosos cubre oscuros la miseria Elecciones constantes, delatones diferentes Cambian de siglas, pero nada varía Cambian todo para que todo siga igual Mesmo sistema social Desperta Y yo ti, ¿cómo es? Tenían un monopolio de violencia Desobediencia A loitar, cada una suapida A loitar, cada uno su entorno Porque sodes artistas Somos artistas do mundo Pintores de utopías Actores que mudamos realidades Músicos que denunciamos con notas musicales Y as pinturas esperan a que as cores as pinten Porque xa sabes, nuestra globalización Todos los globos Es pura Palombios y seno para os de apaixo Y a izquierda Para o corazón Pompeo corazón Dos povos Alternativa en forma de autosestión Alternativa en forma de autonomía Na decisión Democratizando a información Por medio dos medios de contrainformación Pasa acción Ponte en on Actívate ante a manipulación E si agora vos sentides cortes Sigamos camiñando Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Que somos moitos no mundo Lo que cremos na esperanza Desobediencia Anta impunidade E pago da vosa voz A miña voz Irmás e irmáns Da corda terra Indígenas loitan Polos seus dereitos Berran Berran en silencio Un sistema sordo Que os ten mudece E agora perra de Rebeldía Rebeldía Con alegría Con alegría Ey Arriba xente Ergue de vos Ante as desigualdades Que neste mundo Asesan E se agora vos Sentides fortes Sigamos camiñando Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Rúa arriba Rúa arriba Rúa ¡Gracias! ¡Gracias! Los colores se van pa' donde manda el dinero Y los colores se van pa' donde manda el dinero